Hola a todos y bienvenidos al canal de YouTube de Editorial Mar. Yo soy Patricia Israel, funcionaria de justicia y autora del blog de patriciesrael.com. En este nuevo vídeo sobre las oposiciones a profesor de secundaria y de FP, os voy a dar algunos consejos, algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir la especialidad. La especialidad a la que nos vamos a presentar en las oposiciones. Además, vais a ver que este vídeo es muy especial porque no voy a estar sola. Así que nada, comenzamos. Comenzamos con el vídeo y os voy a hablar en primer lugar sobre las titulaciones que vais a necesitar para acceder, para poder presentaros a las oposiciones tanto de profesor de secundaria como de profesor de FP. Y luego vamos a hablar del famoso máster de profesorado y en qué consiste. Pues bien, las titulaciones que necesitáis para acceder a las oposiciones de profesor de secundaria son o bien el título de doctor, o bien el título de licenciado, o bien el título de ingeniero, o bien el título de arquitecto. Y también os valen grados o titulaciones equivalentes a efectos de docente. Eso para las oposiciones a profesor de secundaria. Para las oposiciones a profesores técnicos de FP. Tenéis que tener o bien un diplomado universitario, o bien el título de arquitecto técnico, o bien una ingeniería técnica, o bien una vez más un grado o un título equivalente a efectos de docente. Bueno, pues una vez que ya tenemos alguno de estos títulos, ¿vale? Para unas oposiciones o para otras, vamos a necesitar un máster de profesorado. Y para ello voy a hacer algunas preguntas porque creo que hay alguien que me las va a poder contestar. ¡Empezamos! Especialidades del Máster de Profesorado Biología y Geología Geografía e Historia Física o Química Filosofía Matemáticas Música Lengua Castellana y Literatura Informática Lengua Extranjera e Inglés Educación Física Tecnología Dibujo Educación Educativa Y Economía Y ahí va mi primera pregunta. ¿Qué especialidad del Máster puedo estudiar con mi titulación? Bueno, pues en principio, con cualquier titulación, puedes estudiar cualquier especialidad del Máster. Lo lógico y lo más aconsejable sería que estudiases la especialidad del Máster de la especialidad por la que quieres optar. Pero no pasa nada si estudias, por ejemplo, un Máster con especialidad para la tecnología y luego te presentarás a Matemáticas. Pero lo ideal sería que te presentases a aquella especialidad de Máster por la que luego quieres opositar. ¿A qué especialidad de secundaria puedo presentarme con la especialidad del Máster que he cursado? Pues en principio, puedes presentarte con una especialidad de Máster de secundaria, como puede ser tecnología, a cualquier otra especialidad de secundaria, como pudiera ser Matemáticas. Es decir, que habiendo cursado una especialidad de Máster de una especialidad, puedes presentarte a cualquier otra de secundaria, siempre y cuando tengas la titulación universitaria correspondiente. ¿Dónde puedo prepararme el Máster de profesorado? Bueno, actualmente existen numerosas universidades que ofertan el Máster de profesorado. Unas lo hacen de forma presencial y otras también lo ofertan de manera online o incluso semipresencial. ¿Qué duración tiene ese Máster? Bueno, la duración media del Máster suele durar aproximadamente un curso escolar, aunque en meses, entre 6 y 8 meses. Entonces, depende de cuándo esta universidad decide empezar el Máster y también depende si el Máster se va a estudiar de forma presencial o se va a estudiar de forma online. ¿Es todo teoría o también tiene prácticas? En cualquier caso, el Máster de profesorado de secundaria tiene unas determinadas horas que deben de ser cursadas de forma práctica. ¿Podría trabajar en una especialidad distinta al Máster estudiado, a la especialidad estudiado en el Máster? Por supuesto que sí. Como tú puedes estudiar una especialidad de Máster y luego presentarte a otra especialidad de secundaria porque te lo permite a tu titulación, esto quiere decir que, evidentemente, puedes trabajar como profesor de secundaria habiendo cursado la especialidad del Máster de cualquier especialidad. Pues eso ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya parecido útil e interesante. Que ahora tengáis más respuestas hacia el Máster de profesorado y hacia las distintas especialidades que hay en las oposiciones de secundaria, de profesor de secundaria y de FP. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. No os olvidéis de dejar algún comentario por aquí abajo, alguna duda, alguna sugerencia, alguna pregunta que no os haya quedado clara. Y que nos hace mucha ilusión que os suscribáis al canal de YouTube de Editorial Más y que nos pongáis un like en este vídeo si os ha gustado. Yo me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!